La historia comienza con Seo Joon, una tierna chica que trabaja como pastelera y tras llegar tarde a su trabajo, su jefe, Sun Hae, le grita por descuidar sus actividades y como castigo la deja que limpie la cafetería ella sola, mientras que eufóricamente les dice a los demás que se vayan. No obstante, sus compañeros deciden quedarse para ayudarle, algo que no hizo falta porque minutos después descubren que su jefe ya había limpiado y pese a ello, Seo Joon le menciona que se quedará para preparar algunos ingredientes. Al concentrarse con sus experimentos escucha truenos, sin embargo, al mirar por la ventana no logra ver nada y segundos después escucha que alguien entra, siendo una viejita muy extraña que le pide refugio en lo que para de llover, a lo que accede y de manera muy amable Seo Joon le invita algo de comer y cuando regresa a sus actividades vuelve a escuchar un fuerte trueno, por lo que al correr para ver a la viejita nota que se ha ido, dejándole sobre la mesa un libro muy extraño que al ojearlo le pregunta si algún día ella encontrará al amor de su vida, recibiendo como respuesta que ella recibirá muchas confesiones de amor, algo que duda pues no suele arreglarse mucho pero de inmediato regresa a la realidad al ver a su jefe frente a ella y aunque molesto le dice que la llevará a casa porque no quiere que le pase nada. Al llegar a su casa se encuentra con su vecino quien le pregunta si ella tiene novio por lo que ella de inmediato le dice que ya tiene a alguien que le gusta para cortar la conversación y a la mañana siguiente a punto de cruzar la calle un chico se le acerca porque ella es muy bonita y le pide su número, esto la hace pensar en su libro y cuando llega al trabajo Ana le menciona que debería vestir más elegante pues así como está nadie la va a querer pero para sorpresa de sus compañeros otro joven se le acerca para preguntarle si ella quiere tener una cita con él por lo que de inmediato piensan que tal vez sea un estafador o de alguna secta ya que es demasiado raro que se enamoren de ella a primera vista pero ella les menciona que esto le ha estado pasando muy seguido aunque no lo crean por lo que decide irse a preparar unas tartas sin embargo cuando Sun Hae las prueba las tira a la basura porque están amargas por lo que Sun Jun las vuelve a probar porque pensaba que era solo para hacerla enojar pero efectivamente sabían mal más tarde en su casa tira el libro sobre la cama y cerrando los ojos vuelve a preguntar si las confesiones de esos chicos eran reales y al abrir la página al azar le dice que nada es imposible pues si lo cree sucederá y la verdad saldrá algo incrédula al día siguiente le lleva a su jefe las tartas que cocinó pero al verlo con su novia siente celos que cuando vea Bo Jung le grita por dormirse y el despreocupado prueba sus tartas haciéndole saber que se pasó de miel por lo que ella le echa una mirada de esas que matan después de trabajar sale a beber con sus compañeros quienes le piden que use maquillaje para que se vea más femenina pero ella borracha les dice que a pesar de que no ha tenido novio últimamente es muy popular pues recibe muchas confesiones todo el tiempo y justo en ese momento un joven se le acerca para preguntarle si quiere coquetear con él pero ella lo rechaza de inmediato su jefe al verla en ese estado decide llevarla a casa y cuando está en su camioneta ella toma la foto de su jefe y la abraza quedándose dormida que cuando despierta al recordar lo que hizo siente que muere de la vergüenza pero a pesar de ello al ver su reloj se le olvida porque llegará tarde sin embargo la detiene la señora que cuida a su mamá para decirle que coma el pastel que hizo su madre mientras volvía a sus cabales a pesar del leishheimer y aquí ella se da cuenta de que la receta que preparaba no eran tartas sino pasteles que al llegar a su trabajo hace un pastel muy bueno que cuando lo prueba su jefe queda asombrado más tarde escucha a su jefe discutir con ana porque se irá por dos años a estudiar al extranjero y esto la pone pensativa el resto del día que cuando ya está a punto de salir su jefe le dice que ambos van para la misma dirección y que la lleva pero ella se niega sin embargo él le dice que le debe una explicación a su comportamiento de ayer por lo que son jun se sorprende porque pensó que él no lo recordaría y cuando sube su bicicleta de la nada llega su novia y se sube al auto y le dice que tienen cosas pendientes aunque él le pide que se baje son jun al verlos pelear les pide que paren por esta razón decide irse caminando aunque después se arrepiente cuando sus piernas le duelen de tanto caminar cuando llega a casa pone sus pies en agua para relajarse y le vuelve a preguntar a su libro el cual le dice que la oportunidad que ella espera llegará muy pronto pero ella molesta lo tira y justo en esa página dice que el indicado llegará a su vida y cuando finalmente está durmiendo escucha el timbre y al salir ve a su jefe con otra persona que le cobra 20 mil guones y su jefe al principio parece que la está regañando pero después le pregunta que si ella quiere ser su novia y que rechace a todos los que se le han declarado pero la prota le menciona que él tiene a su novia además solo lo hace porque ana se irá a eeuu y lo corre mientras él grita que le dará dos días para saber su respuesta a la mañana siguiente al salir encuentra su bicicleta con unos anuncios los cuales tira la basura y de camino ve al mismo chico declarándole su amor a otra mujer pero lo que más le molesta es cuando llega a su trabajo y sus compañeros se comen el pastel que hizo como edición especial y al dirigirse con su jefe lo ve con su novia decide no cruzar palabra con ellos y se molesta aún más cuando ve a otro de los chicos que se le declaró con otra mujer que al verlo se ríe del coraje por como ha ido su día cuando va en su bicicleta se detiene para gritar en un puente para tratar de liberar sus frustraciones aunque casi llora sin embargo al llegar a casa se encuentra con dos tipos que le reclaman por tirar sus folletos pues en realidad fingieron pretenderla solo para venderle e intentan obligarla a que les compre afortunadamente llega su jefe defendiéndola de esos acosadores agarrándose a golpes después de tratar de curar las heridas de su amado decide golpear su libro que le dice que pasará tiempo con su amado y de forma muy extraña en la mañana ve que su jefe ya la espera mientras que en sus pensamientos reflexiona que desde que ha tenido ese libro muchas cosas extrañas le suceden haciendo una pregunta más y como respuesta le dice que dé un paso adelante pues esa persona ya está atrás de ella que al dar el paso siente como tocan su hombro asustándose de ver a su jefe por lo que decide salir corriendo dejando su libro que cuando él abre sus páginas su respuesta es que ya se ha enamorado de esa persona más tarde son chun confundida por lo que siente por su jefe olvida apagar la estufa provocando un incendio y aunque tratan de apagarlo sun jae termina en el hospital mientras ella se da cuenta de que todas las respuestas que le ha dado ese libro se han visto reflejadas que cuando lo dan de alta llora porque casi arruina todo pensando que lo dejaría lisiado sin embargo son interrumpidos por ana quien le menciona que lo llevará de regreso mientras ella se regresa caminando para tratar de aclarar su mente y al llegar a la cafetería sus compañeros le preguntan el estado de salud de su jefe pero ella parece estar tan ida que piensan que tal vez inhaló demasiado humo no obstante ella confiesa que su jefe le pidió que fuera su novia lo cual no aceptó ya que sólo lo hace porque su novia se irá a otro lugar pero aquí bo jung le revela que ana y sun jae son mellizos al día siguiente en su trabajo sun jae le pregunta su respuesta sobre que sea su novia pero ella le menciona que se está tomando su tiempo aunque por dentro desearía poder abrazarlo él le pide que vayan a una cita aunque lo dice enérgicamente que cuando lo escuchan sus compañeros no saben si es una confesión o la acaba de regañar ese mismo día ana le menciona que la recomendó para que pueda tomar un curso en japón y así pueda aprovechar que su hermano pueda dar sus conferencias sin embargo so jun lo piensa demasiado porque eso significa dejar sola a su madre y más tarde sun jae la lleva a su casa y aunque en todo el camino el silencio los acompaña ambos desearían gritarse lo mucho que se aman al día siguiente tratando de buscar una respuesta a sus dilemas abre su libro pero esta vez las páginas están en blanco aquí su jefe le presenta a un evaluador quien prueba los mejores pasteles de la prota y es tanta su fascinación que le das la carta de aceptación al centro de capacitación en japón a lo cual cuando se va el señor ella se niega a ir y discute con él por esta razón decide salir a tomar aire y pensar más sobre esa oportunidad sin embargo de la nada escucha truenos como si fuese a llover esto la hace recordar a la anciana que atendió hace tiempo por lo que corre para buscar el libro el cual ya no encuentra que al preguntarle a sun jae si lo ha visto él le menciona que entró una anciana y se lo llevó sin embargo justo en ese momento recibe una llamada para avisarle que no encuentran a su madre y al ver a la enfermera le dice que ya han hecho un reporte con la policía que al volver a su trabajo termina encontrando a la anciana que le dejó el libro y tras acercarse se da cuenta de que en realidad es su mamá y se la lleva cargando hasta su casa mientras ella sufre en silencio por verla en ese estado días después son jun distraída por sus problemas deja quemar el pastel de un cliente por lo que sun jae se disculpa con la persona mencionando que le devolverá el dinero y después decide hablar con ella puesto que no puede continuar con esa actitud sin embargo ella le menciona que no tiene ni la menor idea de cómo ella está sufriendo pues vive estresada y cada día se enamora más de él tanto que no puede sacarlo de sus pensamientos haciéndola sentir patética por lo que quiere renunciar pero sun jae le menciona que si es muy difícil para ella entonces él se irá mientras que en retrospectiva vemos como sun jae desde el comienzo ha estado enamorado de ella y sin saber cómo confesarle sus sentimientos le pidió ayuda a su hermana aunque en lugar de acercarse más a ella parece estar más distante días después mientras sun jae se despide de su hermana para irse a japón la prota a la distancia los ve deseando poder correr a los brazos de su amado y vencer sus miedos que le impiden ser completamente feliz que cuando sale del trabajo al ver su bicicleta se da cuenta de que él la reparó finalmente al transcurrir los seis meses sun jae se entera de que sun jae ha regresado sin embargo decide que renunciará y mientras acomoda sus cosas decide conservar la foto de su amado aunque sea solo para aferrarse a lo que pudieron ser y aquí descubre que él también tenía una foto de ella no obstante deja su carta de renuncia bajo la puerta de la cafetería pues los recuerdos le pesan tanto que entre lágrimas se va mientras que sun jae la ve irse en la soledad de esa noche y así termina esta película cuando sun jae vuelve a encontrar el libro mágico y al ojearlo sale a toda velocidad para buscar a sun jae quien al verla afuera le dice que no aceptará su renuncia y la abraza tan fuerte como siempre lo imaginó mientras que en retrospectiva vemos como él mandó a replicar el libro en el cual sun jae escribió que lo ama y claro que quiere ser su novia la respuesta que él tanto anhelaba escuchar pues a pesar de dejarse guiar por ese libro mágico entendió que lo importante es escuchar y seguir a su corazón y bueno amigos no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo